Sobre las señales de peligro en el embarazo, como ya había mencionado anteriormente al comienzo del programa, dije que iba a dedicar unos 10 minutos explicando sobre las señales de peligro en una embarazada. Y es muy importante que tomemos esto muy en cuenta porque queremos evitar muertes en las madres y igual en los bebés, porque tampoco es estar embarazándose y estemos muriéndolos porque no los estamos cuidando. Entonces, ahorita voy a dar un...